Gracias a un comentario de un suscriptor he decidido hacer este video, ya que veo que muchos de mis espectadores son nuevos en el juego y no comprenden la utilidad de algunas cartas que poseen ni el valor que pueden llegar a tener tanto monetariamente como intrínsecamente dentro del juego, por lo que hoy estaremos hablando de cartas que no deberías vender o cambiar nunca. Cabe añadir antes de iniciar el video que no necesariamente deben de seguir mi consejo de guardar estas cartas para siempre y nunca cambiarlas, ya que puede que con el cambio de estas consigan mejores opciones para sus mazos o bien un dinerillo que les puede venir como anillo al dedo. No busco guiarlos con sus decisiones en dichos trueques, sino recordarles lo buenas que son estas cartas y por qué deberían guardarlas si es que poseen copias de esta. También hay que resaltar que si tienes más de 3 copias de una carta, no te pesará al venderla o cambiarla, ya que no le sacarás más provecho del que las 3 copias de esta te pueden dar en tu mazo o side deck, etc. Aquí veremos sobre todo muchas cartas que funcionan muy bien como tech principal en diversos mazos, pero que también funcionan como side deck en caso de enfrentamientos problemáticos. Las famosas ollas del juego son excelentes cartas de las cuales ya he hablado mucho en el canal, ya que proveen mucha agilización de robo a nuestras estrategias con ciertas condiciones que debemos cumplir. Entre estas, las más resaltantes son Pot of Extravagance, Desires, Duality y Avaris, de las cuales poseen mucha información en mi video anterior donde hablo de todas las cartas de agilización del juego. Estas cartas son tan genéricas y potentes que en muchas situaciones nos van a sacar de más de un apuro. Incluso nos pueden permitir un reciclaje en el caso de Avaris, devolviendo monstruos necesarios al mazo para realizar futuras jugadas con estos, pero sobre todo la mejor capacidad de estas es definitivamente la agilización de robo que nos puede ayudar con dos potentes recursos en mano, esto para exprimir más jugadas como sea necesario. Ya que recordemos que en Yu-Gi-Oh! entre más cartas podamos robar de nuestro mazo, más oportunidades de ganar tendremos a nuestra disposición, por lo que dichos efectos se agradecen muchísimo en toda situación. Estas cartas de las ollas son muy valorables e importantes, por lo que recomiendo que si tienen cualquier tipo de olla las guarden con recelo, ya que dependiendo de sus mazos y estrategias pueden resaltar muchísimo y en general son un cartón excelente que pueden tener a su disposición. También tengan en cuenta que algo parecido a lo que sucedió con Avaris puede llegar a suceder, en donde dicha carta estuvo prohibida mucho tiempo pero fue liberada y ha adquirido mucha popularidad. En caso de Avaris hemos tenido bastantes reimpresiones de esta, por lo que afortunadamente es muy accesible para todos los duelistas. Sin embargo, es menester tener un ojo a estas cartas prohibidas, ya que uno nunca sabe cuándo pueden llegar a volver en las listas. Y sí, te miro a ti caridad gracil, maxi y olla de la codicia, que es muy difícil que vuelvan si somos realistas, pero uno nunca sabe cuándo Konami se les hace un tornillo y las devuelva al juego. Otra carta que se ha vuelto muy importante a día de hoy es Call by the Grave, una magia anti-hand traps que puede ayudarnos en muchas situaciones, sobre todo en construcciones de mazos combo, donde dependemos que este se resuelva lo más pronto posible. De Call by the Grave también tengo un video en el canal resaltando la importancia que esta tiene y el por qué debemos tenerla siempre presente, ya que sirve tanto como para detener las molestas hand traps del rival, como para jugar en torno a los monstruos principales del rival con relativa facilidad. Tengamos en cuenta mazos como Orkust, ABC, Giro o hasta Machina. En dichos postores dependemos mucho de resolver efectos de cementerio, ya que en el juego actual casi todo deck posee juego allí, por lo que una Call by the Grave en el momento adecuado puede voltear el rumbo de la partida con tan solo su propia activación. Definitivamente esta carta es excesivamente buena y recomiendo que consigan sus tres copias lo más pronto posible, ya que es una de las mejores opciones para asegurar más la resolución de sus efectos. Si ya poseen sus tres copias recomiendo que las guarden, ya que no vale la pena venderlas o cambiarlas a no ser que les ofrezcan algo muy necesario para sus mazos. De resto, guárdenlas porque uno nunca sabe en qué construcción pueden volverse vitales. Algo similar como lo que pasa con Call by the Grave pasa con Red Reboot, esta trampa hand trap que nos asegura muchos duelos contra mazos stun que recaen mucho en el uso de trampas, ya que esta carta nos va a permitir jugar muy fácilmente frente a este tipo de mazos sin muchas dificultades. En la actualidad se encuentra limitada, pero recomiendo de sobremanera que si ustedes tienen tres copias de esta, las guarden como puedan, ya que puede que en un futuro vuelva a estar a tres copias, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad tan excesiva de mazos trampa de pendientes, resaltando a las Altergeist y a los Eldritch, entre otros postores que llegan a ser realmente molestos. Red Reboot es una respuesta inmediata para estas construcciones y en mazos agro uotk puede llegar a jugarse incluso de main, por lo que hay que tenerle un ojo encima en todo momento para no caer ante tan potente trampa. De esta carta también tengo un análisis propio en el canal, por lo que los invito a que lo chequen para más información. Resumiendo, no suelten sus copias de Red Reboot, aun cuando está limitada, ya que muy posiblemente puede volver a tres copias otra vez. Repito, esto es una posibilidad, no es seguro, pero le tengo bastante fe sobre todo recordando que hay muchas trampas potentes a tres copias como las Solemns y demás, aparte de los ya mencionados mazos de control y stun que hay al día de hoy. Otras cartas que no deberían de soltar nunca son las hand traps pequeñas más útiles de todas, Diddy Crow, Artifact Lancia y Troll and Lockbird. Estas tres hand traps son muy formato dependientes, pero no se puede negar que tienen una capacidad de juego excepcional al permiternos bloquear enteramente un turno si su activación resulta exitosa y golpeamos algo necesario del rival. En caso de Lancia, esta fue muy usada en el apogeo de los Orcus y actualmente puede tener juego frente a postores como Dinosaurio, Eldlitch y hasta Damancy Teiror, esto para detener sus posibles jugadas que inician teniendo que remover monstruos. Troll and Lockbird fue muy popular cuando el Salaman Great estaba en auge y cuando los heroes recibieron su más reciente soporte con Liquid Soldier y demás, ya que esta hand trap permite parar en seco los efectos de añadir cartas del mazo a la mano de cualquier jugador, por lo que puede evitar que piezas de combo muy importantes sean buscadas para ralentizar el juego como sea necesario. Diddy Crow puede que sea más difícil de usar para algunos, ya que al contrario que las otras dos, esta no condiciona el juego por el resto del turno. Sin embargo, puede remover cualquier carta del cementerio, haciendo perder target al rival de ciertas cartas que reviven, por ejemplo, o evitando que este dispare efectos vitales en cementerio que puedan ayudarle a extender sus combos de manera muy drástica. Estas tres cartas en definitiva son excelentes y les recomiendo que las guarden mucho, ya que aun cuando tenemos otras hand traps como Ash Blossom, Effect Baylor o hasta Impermanence, estos tres postores llegan a ser muy representativos en ciertos formatos y pueden cambiar el rumbo de todo un turno en solo un movimiento al contrario que las antes mencionadas. Claro está que también pueden guardar las otras hand traps, en especial Baylor y Ash, que son de las más útiles, pero dependiendo de sus construcciones o de si necesitan dinero o cartas para mejorar sus mazos, estas son opciones de las que pueden prescindir con facilidad, dejando cabida a estas otras en su side deck. Otra carta muy relevante en la actualidad es Dark Ruler No More. Ha llegado a ser tan importante que casi todo de que la juega de main vea dos o tres copias por su increíble capacidad para detener campos muy certeros a costa de no poder acabar con el duelo en ese turno. Esta magia vino en las Megatine del año pasado y desde que fueron anunciadas ya muchos las tenían en mente. Se volvieron muy codiciadas y poco accesibles aun cuando no son tan costosas. Incluso a día de hoy solo he podido conseguir dos copias de esta. Me falta una para completar la tercia que tan viable es en muchos de mis mazos. Esta carta posee un valor dentro del juego muy grande y es capaz de dar vuelta a la partida en las peores situaciones, por lo que recomiendo muchísimo que las guarden y no las cambien a no ser que posean más de tres copias, ya que lo mismo, puede volver a incluirlos en el juego con demasiada facilidad y activada en el momento oportuno les dará incluso la victoria si saben llevar bien sus recursos. Un cartonazo por excelencia que todos deberían de guardar atentamente. Otra carta que ha sido muy rechazada desde la salida de Lightning Storm fue Raigeki, la clásica limpia campos que aun cuando obtuvo muchas reinversiones, muchos duelistas dejaron de lado por la antes mencionada carta de limpieza masiva. No se puede negar que Lightning Storm es excelente, pero si ustedes poseen Raigeki, esta funcionará como un reemplazo bastante decente en muchos enfrentamientos, por lo que no subestimen a esta carta de antaño ya que puede llegar a darles muchas victorias. Al poseer varias reinversiones también se hace muy accesible monetariamente, ayudando a los duelistas con menos recursos, además de que no depende de una condición como Lightning Storm para su activación, por lo que si obligamos al rival a disparar efectos de negación, podremos aprovechar Raigeki después para limpiar su campo y pasar con nuestros monstruos como sea necesario. Si tienen esta carta no la cambien ni vendan señores, es recomendable que solo hagan esto si poseen más de un Raigeki, ya que esta es una de esas cartas que se que no regresará a más de una copia. Monster Reborn también tiene algo similar que Raigeki, ya que puede que hayan mejores cartas, incluso arquetípicas que cumplen la misma función, pero Monster Reborn es tan genérica y su propia resolución puede dar tantos cambios en la partida que es muy importante en muchas construcciones y muy valorada por casi todo duelista. Hoy día tenemos incluso su Lost Art, en el cual tenemos las Reborn originales del anime, sin embargo, su versión clásica de TSG en lo personal me gusta más, y tenemos bastantes copias de la misma para que podamos usarla en nuestros mazos. Repito lo que dije con Raigeki, solo cámbienla o véndanla si poseen más de una copia, ya que tiene muchísimo valor dentro del juego y sé que no regresará a más de una copia. La última carta de la que quiero hablar hoy es un cartonazo del que también tengo un videoanálisis propio en el canal, que lastimosamente a día de hoy no es tan fuerte, pero sé que con todo el soporte de fusiones que está saliendo en la actualidad puede volver a verse con facilidad. Esta es Super Polly, la carta de fusión que nos permite usar monstruos rivales para nuestro beneficio sin posibilidad de respuesta de parte del enemigo, por lo que funciona muy similar a Dark Ruler No More en cuanto a limpieza de campo nos referimos. Esta también obtuvo reimpresiones económicas en las estructuras de las Shaddles, por lo que para aquellos que no tienen mucho dinero está la opción de dichas cartas en rareza común. Para los coleccionistas de brillo también hay Super Polly en otras rarezas, por lo que hay para diferentes gustos y colores. Esta carta necesita en conjunto a monstruos como Starving Venom, el Ignister Golem, los monstruos Pre-Apland y muchos más, pero sé que en un futuro puede que salga una fusión un tanto más genérica que nos ayude a limpiar con más facilidad campos del enemigo, por lo que no deberían de venderla o cambiarla a no ser que tengan más de la tercia en sus carpetas o mazos, ya que puede que más adelante tenga una utilidad insuperable que les haga arrepentirse de dichos intercambios. Estas cartas son las que en mi opinión deberían tener siempre con ustedes y no cambiarlas o venderlas a excepción de que realmente lo necesiten para mejorar sus mazos o si necesitan dinero. Sin embargo, sé que hay otras cartas que también son bastante importantes y que dependiendo de cada duelista pueden tener un valor incalculable, por lo que los invito a dejarlas en los comentarios para que así en una futura entrega podamos hablar de ellas. Quiero repetir que este video no pretende obligarles a no cambiar ni vender nada, ya que esto queda a decisión de ustedes. Solo quiero recordarles que estas cartas poseen mucha utilidad dentro del juego y que hay que tenerles un ojo encima por si en alguna estrategia nos pueden llegar a servir, por lo que repito, la decisión está en sus manos. Esto iría siendo todo por hoy, si les ha gustado el video no dudes en dejar tu like, un comentario y una suscripción para que no te pierdas de mi contenido. En la descripción te dejo los enlaces de nuestras redes sociales y más para que nos sigas. También te dejo el canal de Blue para que veas su increíble contenido relacionado con el anime. Un saludo enorme y nos vemos en la próxima. Hasta luego.